El vídeo de hoy lo he hecho porque muchos de ustedes me han pedido consejos de actividades y ejercicios que puedan hacer en casa para facilitar y practicar la conjugación de los verbos en español. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Español con María. Yo soy María y estoy aquí para ayudarlos a aprender, practicar y mejorar su nivel de español. El vídeo de hoy lo he hecho porque muchos de ustedes me han pedido consejos de actividades y ejercicios que puedan hacer en casa para facilitar y practicar la conjugación de los verbos en español. Así que hoy les traigo la lotería de verbos de Español con María. La lotería es muy sencilla, para hacerla necesitamos tres bolsas y necesitamos tres hojas. En una de las hojas vamos a poner los verbos del español, los que quieran, ¿ok? Les ponen un verbo en cada línea. En la segunda hoja vamos a poner a las personas gramaticales, y en la tercera hoja vamos a poner los distintos tiempos verbales y modos verbales del español, ¿ok? Vamos a recortar cada uno de los tiempos de los verbos y de las personas gramaticales, y el contenido de cada hoja lo ponemos en una bolsa diferente. Ahora, lo que tenemos que hacer es, sin mirar, meter la mano en la hoja de los verbos, meter la mano en la hoja de las personas, y meter la mano en la hoja de los tiempos y modos verbales. Por ejemplo, aquí tenemos yo, querer, pretérito imperfecto, del subjuntivo, y lo que tenemos que hacer es conjugar el verbo querer para la persona gramatical yo en pretérito imperfecto del subjuntivo, pero formar una frase. No sólo decir cómo es el verbo, sino hacer una frase con sentido. En mi opinión personal, sólo decir los verbos no sirve. Para mí, el arte de conjugar correctamente no es tan sólo saber cómo se conjuga el verbo para cada tiempo y modo y persona, sino cuándo se debe usar cada tiempo y modo, por eso les recomiendo que hagan una oración. Entonces, el verbo querer yo pretérito imperfecto del subjuntivo es quisiera, y la oración quisiera ser cantante para llenar muchos estadios con mis shows. ¿Listo? Así lo hacemos muchas veces todos los días para practicar. Les cuento que en mi sitio web www.espanolconmaria.com yo ya tengo diseñada esta lotería de verbos con los verbos más usados en el español, todos los tiempos y modos verbales y todas las personas gramaticales. Ustedes pueden descargar esa lotería para imprimirla y cortar en casa cada uno de los elementos y practicar. Me encantaría leer en los comentarios de este vídeo qué otras ideas tienen para practicar la conjugación en español. Esta tarea del curso es algo que ustedes pueden hacer en la medida que quieran, yo no les voy a decir háganlo hoy, háganlo mañana, no. Es algo que ustedes de forma autónoma van a hacer hasta que se sientan seguros de conjugar todos los verbos para todas las personas en todos los tiempos y modos, ¿ok? Esto fue Español con María, les mando un beso gigante, y si todavía no se han suscrito a mi canal de YouTube los invito a que lo hagan porque todas las semanas tenemos contenido nuevo.